El pago electrónico del transporte público El pago electrónico del transporte público Taxigeria Automóviles y Tawi ya instalaron datáfonos en 150 de sus vehículos No hay ningún contacto con el conductor Solamente el conductor tiene un aviso sonoro y lumínico Donde le indica que ya el pasaje efectivamente fue registrado El medio de pago es por el momento esta tarjeta Recargable en tiendas y droguerías Su costo es de 3 mil pesos y la recarga mínima será de mil Muchas de las personas dicen No es muy bueno porque yo puedo asegurar los pasajes de la semana Entonces yo recargo de una vez los pasajes y ya los tengo listos Y no me la voy a gastar en otra cosa Este sistema que existe como norma pero no ha sido reglamentado Por las autoridades del área metropolitana Busca brindar comodidad a los usuarios y seguridad a los conductores Porque no vamos a manejar dinero y entonces No se tienta la gente para tantas cosas que pueden haber Las tarjetas de micropago inicialmente al servicio de transporte público Del Valle de Aburrá Podrán ser utilizadas en adelante para taxis, parqueaderos y peajes Entre otros servicios de bajo costo